Hoy Televisión Nacional de Chile quiere hacer la entrega al astro de un obsequio, de un recuerdo y el aplauso de todo el público presente y de Chile entero. Diego Armando, a nombre de Televisión Nacional de Chile, de los medios de comunicación y del público chileno, recibe este obsequio un lindo plato de plata que tiene una linda inscripción para ti. Bueno, yo le agradezco a Televisión Chilena y a toda la gente presente en este estadio y que me siento muy emocionado porque no creí que iba a venir tanta gente a ayudar a Colo-Colo. O sea, nosotros, Argentinos Junior y Maradona, va a poner todo para que el espectáculo sea bueno y todos los que están presentes se hagan conforme. Nada más y buenas noches. Muchas gracias, Diego Armando Maradona. Éxito. Carcuro, nos quedamos con usted para este apasionante cotejo. Sobre el sector izquierdo de su pantalla, señora, señora, ataca el cuadro de Argentinos Junior. Uniforme rojo comandado por Diego Armando Maradona. Hay falta en contra de Maradona, el Inco. Atención entonces, primer minuto. El primer tiro libre del partido. Hubo foul de inostrosa Maradona. Hay respuesta de la retaguarda. El árbitro, señor Víctor Ojeda. Viña Ochagavía, la más antigua del país. Maradona jugó con Betty. Número 7, José Luis Betty. Controla Maradona. Daniel Díaz. Maradona, gran maniobra. Atención. Ahí va Maradona. El arquero ven. La más eficiente. No puede Rivas porque gana Maradona. Espíndola. Internacional del fútbol argentino es el técnico de Argentinos Junior. Ahí está Diego Armando Maradona. La marca de Rivas. La marca de Vasconcelos. Le ganó los dos. Siempre Maradona. La marca de Inostrosa. Gana Atilio Herrera. Con Morel. Recepcionando Diego Armando Maradona. Marca de Caceli. Busca espacio. Domenech. Maradona. De nuevo Maradona. Ganador Leonel Herrera. Otra vez Maradona. Buscando. Hay falta. Violenta de Leonel Herrera. Juan Carlos Orellana. Espíndola le ganó a Inostrosa. Acompaña Maradona. La marca de Leonel Herrera. Galindo le gana a Maradona. Rivas no puede. Controla. Adrián Domenech. Diego Armando Maradona. Cambio de frente. Morel. Caceli. Y la hecha sobre el larguero. Desde seis metros. Dos situaciones claras de gol. Y mejor juego hasta el momento del equipo chileno. Espíndola y Maradona. Ahí va Maradona. Atención. Gran maniobra de Maradona. Le cometieron falta. A la orilla. Al parecer será Diego Armando Maradona el ejecutante. Maradona. Os ven con dificultades. Apareció la zurda. La gran intervención. Vean la repetición. Tiene que manotear y echar sobre el larguero. En primer córner. Yusti para Maradona. El mano a mano. Con Leonel Herrera. Atención. Atilio Herrera gana. Pero se marca otra falta. Otra falta de Leonel Herrera en contra de Maradona. Demané Ponce por la derecha. En directo ahora. Con un lindo taco de Maradona. Carrizo con Maradona. Arriba Atilio Herrera. Corre Morel. Marca de Daniel Díaz. Sportivo. Es el fútbol internacional. Para ver a Maradona. Para ver a Colo Colo. Ahí va Maradona. Apúralo, apúralo. Qué gran maniobra. Qué gran jugada. El arranque de Morel por la izquierda. Os ven. Y casi, casi. Con esa pelota. Rechazada por Os ven. Le da con la rodilla y desvía. Estamos en directo. Con otra maniobra de Maradona. Otra vez la marca de Leonel Herrera. Y hay córner para Argentinos Juniors. Es el número tres. Eduardo Solari. Maradona. Jugó con Morel. Pero está en posición de adelanto. Se ubica Vasconcelos. Perdió frente a Espíndola. Acompaña a Petty. Pero ese es Maradona. Qué gran diagonal. Buscando a Morel. Atentísimo Daniel Díaz. Espíndola con Maradona. Gran arranque de Maradona. Espíndola. Salvó bien, Leonel Herrera. Primera fracción. Y es una pena que no tengamos tiempo porque tengo una noticia muy interesante que dar. Cuando haya un bachacito, la voy a brindar. El pelotazo de Maradona no sirvió. No es Píndola. La zurda de Orellana y la respuesta de Solari. Y ahí va Maradona. Le ganó a Herrera. Le ganó al otro Herrera. Siempre Maradona. Qué gran jugada. 50, 60 metros para Maradona. Y no pudo hacer el gol porque el palo lo impidió. Le ganó. A un golpe de Leonel Herrera. Le ganó a todos. Y el aplauso, la ovación de Ñuñoa para los mejores locales del país. Maradona le gana a los Herrera de nuevo. Salió bien. Qué gran chanfle de Maradona. Por Dios, que juega lindo Sergio. Por el otro lado la pide Maradona. Por allá está Carrizo, un lateral que se proyecta. Carrizo y Maradona. Se lo puso justo para Petty. Se nota tanto. Y ese es Justi que juega bien. Maradona. Hay falta de inostroza, indica el señor Oqueda. Dos metros de la jugada. La cabina de televisión nacional está prácticamente frente a la jugada, amigos telespectadores. Nos dio la impresión de que Caselli estaba en posición de delante. Y ahí va Maradona. Hay falta de Mané Ponce. Tarjeta amarilla ahora para el puntero derecho de Colo Colo. Exacto, salvó Carrizo. Ganó Petty para Maradona. La marca de Lorela Herrera. Atención. Otro foul. Le ganó a Tibi Herrera. Pero marcó el foul. Maradona. Atención. Que ahí va Morel. Osven. El arquero rigante. Salida con Maradona que amortigua maravillosamente. Ahí va Maradona. Le gana enostroza. Por la izquierda Morel. Siempre Maradona. El cambio de frente para Petty. Hubo infracción del jugador Solari. Maradona. Le ganó a Caselli. Ahí va Maradona. Hacen falta. El partido continúa porque sigue Maradona. Qué gran pase. Claro que sí. Neta posición de adelanto de Morel. Ese es Carrizo el que está jugando. Maradona ahora. Un lindo pelotazo para Morel. Osven. Mario. En el 28 había surgido una figura grande en el fútbol mundial. Pelé. Vino con Santos por primera vez. Y cayó por golea ante Colocoro en este mismo estadio. Ahí está. Ven. Se equivoca. Molnar. Y gol de Argentino Junior. Argentino Junior. La manifestación. En cámara lenta. En reiteración. Pelota cómoda para el arquero. En vez de proteger con el cuerpo. Va con las manos. En forma bastante... Comete un error. No digno de su alcurnia. Y hay descuento para Argentino Junior. Minuto del gol. 11 minutos. 11 minutos de esta segunda fracción. Con Maradona. Ahora Colocoro gana por 2 a 1. Ese es Carrizo. La marca de Díaz. Se ubica Molnar. Se ubica Morel. Nos acercamos al primer cuarto de hora de este segundo tiempo. Recordemos que a partir de los 32 minutos de la primera etapa, Argentino Junior por expulsión de Domenech juega con 10 jugadores. Una gran jugada de Maradona. Otro foul. Colo Colo 2. Argentinos Juniors 1. Solari. Frente a Ilostrosa. Frente a... Nada. Salida argentina. Con Maradona. Con Morel. Siempre Maradona. Gran carga con Molnar. Carrizo. Que fue invalidado por posición adelantada de un compañero de ahora. Morel. Maradona. Hubo falta de Caceli. Carga para el equipo argentino. Ahí está Maradona. Molnar. Morel. Bien habilitado. Indica Martínez. Ahí tiro de... Ganó Solari. Ahí está Maradona. Para arrancar. Leonell Herrera por lo menos se merece tarjeta amarilla. Por lo menos. Ahí va la tarjeta. Justo. Banca todavía, felizmente. Ahí está la jugada. Eso no puede ser. Contra la habilidad. Entra en todos los líos. Es el abogado. El asunto enredado. Vino acá y le dijo en su mejor lumpado. Un garabato de este porte a Carlos Caceli. Porque siguió corriendo acá. No pasa el puto. Cuidado que Morel le ganó a Galindo. Y... Gol de argentino. Silvio Ormolnar. A Carrizo ni a Vidal. Salvó Solari. Cuarto tiro de esquina. Maradona. Entre dos. Otro foul de Rivas. Salida con Maradona. Qué linda la que hizo. Aplausos de la platea. Otro foul. Ahora de Atilio Herrera. Bolnar. Autor de los dos goles. Maradona. Otra patada. Eso sí que fue fuerte. Frente a nosotros. A los 19 años. Llenándose de dólares. Pero también llenándose de golpes. Cómo le pegan a este chico. Veamos la jugada. Ahí va Maradona. Justo. Justo. Pero la pelota. No hay que ver. Como decimos en Chile. El torneo metropolitano. Usa canilleras. No son muy afectos a las canilleras. Los jugadores argentinos. Pero este chico usa canilleras. Esas piernas valen 7 millones de dólares. Como para cuidarlas un poco. Tía es el pollo más sabroso. Ahí va Maradona. Marca Daniel Díaz. Marca Herrera. Siempre Maradona con todo. El desborde. Salva Galindo. Hay foul en contra de un hombre de Argentinos Juniors. Se sanciona. Aparece Maradona. Y salva. Sancionó posición de adelanto Martínez. Hay un hombre tendido fuera de la cancha. Es Maradona. Y este es el área deportiva de Televisión Nacional en directo. Desde el Estadio Nacional en Santiago. Está adentro o fuera de la cancha. Es que hay mucha gente. Está adentro de la cancha. Está entre adentro y afuera. El estruendo en las tribunas es maravilloso. Encamilla mientras tanto retira la Maradona. Todo muy confuso. Muy lejos de nuestra posición. Todo realmente espectacular en la final. Maradona en camillas. Una jugada por la derecha donde fue trabado. Maradona acusa el golpe y haciendo objetos de dolor. Salen camillas. Gritos en las tribunas. Argentinos Juniors que se retira finalmente. Y Colo Colo que se queda en el centro de la cancha para recibir el saludo de la gente. victoria para Colo Colo en suma por 3 a 2. Saludo al equipo popular. Un partido que tuvo todos los ingredientes de una final. Y todo.